Bienvenidos a los 7 Llega el nuevo fenómeno internacional Tenéis que ayudar a 3 concursantes a responder una serie de preguntas ¡Qué cagada, perdonadme! Más de 10 millones de espectadores en su estreno Has cerrado el círculo, pasas a la final El círculo de los famosos El próximo miércoles estreno en Antena 3